En frente a la salida de la curva, las torrices ya galopan en esta quinta carrera en el Gran Premio. Vamos a ver si se cumplen las expectativas. En esta situación vemos por el centro a Mountain Tour, el número 6 de Mountain Tour. Vamos viendo a Montecarmelo que se queda por el exterior y Prince Dorans por todo el exterior. Prince Dorans por todo el exterior. Outlook con el número 10, pero de momento ahí estamos viendo al número 4 de Growler. El número 4 de Growler y el número 3 de Faux-Indian de la cuada Zap-Sap. De momento la punta es para el número 3 con la punta de José Manuel Borrego. Este pupilo de Paquito Rodríguez. Ahora es el número 1 de Bronzer que ha cogido la punta. El número 1 de Bronzer, el número 4 de Growler, el número 3 de Faux-Indian. Ahí estamos viendo más atrás, más resaltado el número 5 de Montecarmelo. Y es el número 7 de Prince Dorans, segundo, escoltando a Bronzer. Están desarrollando ya la curva del parto, van a salir en breve. Van a desembocar la recta de llegada con esa situación de carrera. El número 1 de Bronzer, atención al número 7 de Prince Dorans. Bien situado, bien colocado con la monta de José Luis Martínez. Ahí está Prince Dorans, Bronzer por los palos. Prince Dorans parece que puede ganar, parece que puede ganar más o menos. Vamos a ver los remates, vamos a ver esos remates. Estamos viendo a Twifton que no puede por el exterior. Se va a dar el paseo, va a ganar, se va a dar el paseo sin mayor dificultad. Prince Dorans va a ganar, va a hacer su papel de favorito, pero va a ganar de largo, de largo. Ya se deja llevar en los últimos metros la segunda posición entró. Y por fin gana la cuadra Alberto abajo un gran premio. Después de la gran inversión que ha hecho en productos para el preparador Roberto López. Se quedan las puertas de la hispanidad. ¡Gracias! ¡Gracias!